El riesgo es algo de la cotidianidad, es algo con lo que tenemos que vivir casi de forma permanente, pero muy pocas veces estamos preparados para el riesgo. Las universidades están comprometidas en generar profesionales capacitados para desarrollar acciones que permitan aumentar la resiliencia ante desastres. Queremos ser realmente pertinentes y hacer nuestro trabajo de calidad, debemos de también promover las políticas, las estrategias. Las agencias de acreditación establecen criterios de calidad que son los referentes, las normas para decir que un programa o una institución está haciendo bien las cosas. Las agencias tienen en común tres criterios de calidad que podríamos ajustar muy bien. Las universidades y organismos de evaluación y acreditación reconocen que la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en el quehacer sustantivo universitario es un criterio de calidad que se debe considerar a nivel institucional y académico en la educación superior. La política universitaria centroamericana para la reducción del riesgo de desastres ha sido un trabajo colectivo y que finalmente fue aprobado por el octavo congreso universitario centroamericano realizado en mayo de 2016. Buscamos que esta política sea una guía operativa. Implementar la gestión del riesgo como criterio de calidad garantiza que las universidades están comprometidas en aportar profesionales competitivos con las habilidades necesarias y con el conocimiento suficiente para aportar ciencia en los planes de desarrollo. Son las agencias de evaluación de calidad de la educación superior las responsables de verificar ese cumplimiento. Para ello es necesario que las agencias de acreditación incorporen en sus manuales, en sus guías de evaluación, en sus indicadores, en sus estándares, los elementos necesarios de la política de reducción del riesgo de desastres para poder evaluar. Esto sirve a las universidades también como una guía, como una orientación acerca de qué es lo que ellos deben realizar y las agencias deben utilizar esa guía para poder certificar y acreditar la calidad de las universidades. Implementar la gestión del riesgo como criterio de calidad en las universidades garantiza la formación de profesionales con la capacidad de formular e implementar acciones que permitan reducir la vulnerabilidad de las sociedades centroamericanas. Política universitaria centroamericana para la reducción del riesgo de desastres, PUCARD. Te invitamos a descargar la política en el siguiente enlace, www.pridca.cesuca.org. Agradecemos a la Red Comunica por el apoyo brindado a la producción audiovisual de la Política Universitaria Centroamericana para la reducción del riesgo de desastres, PUCARD. Síguenos en nuestras redes.